hola que tal sean todos bienvenidos a una nueva entrega del canal de youtube rafael espina de los deportes le invito a que se suscriban al canal y que ativen la campanita de las notificaciones para que le lleguen todas las informaciones del fascinante mundo de los deportes y bueno señores en una nueva entrega en esta entrega vamos a hablar sobre el lamentable caso del segunda base robinson cano que está pasando con robinson cano bueno señores robinson cano segunda base dominicano uno de los mejores segunda base dominicano de todos los tiempos lamentablemente está pasando por una situación que lo podría llevar al retiro en las grandes ligas la pregunta muchos se hacen llegó el fin de la carrera de robinson cano en las grandes ligas y mi respuesta es sí bueno su carrera terminó llegó a su fin hace rato hace muchísimo tiempo la carrera de robinson cano había llegado a su fin cero salón de la fama cero salón de la fama de un equipo o algo robinson cano destruyó su carrera por completo desde que tuvo la subvención en el 2018 cuando estaba con los marineros de Seattle lamentablemente su carrera terminó destruida por esa subvención de esos partidos por sustancias prohibidas lamentablemente el caso de robinson cano un gran pelotero un gran segunda base un pelotero que yo seguía miraba claro lo sigo todavía pero después de que él tuviera esa primera suspensión la gente empezaron a decir como tú haces eso como tú caes en eso de las sustancias prohibidas en el béisbol las grandes ligas un gran pelotero que tenía un gran futuro iba a ser salón de la fama y destruyó su carrera por completo todo la gente decepcionada otras diciendo no no a robinson cano le queda una oportunidad él es un gran pelotero todo el mundo conoce a robinson cano él no es así y esto que lo otro y mandándole mensajes positivos ok pero es que señores lamentablemente la carrera de robinson cano ahora mismo en grandes ligas no estoy hablando que él no vaya a jugar más béisbol estoy hablando en grandes ligas en las grandes ligas la carrera de robinson cano en mi opinión llegó a su fin lamentablemente lamentablemente qué pasó con robinson cano en el 2018 robinson cano quedó suspendido en la temporada del 2018 no por completo en la primera suspensión son juegos reducidos creo que son 80 partidos si no me equivoco 80 partidos más o menos robinson cano fue suspendido y la segunda ocasión la segunda suspensión que fue en el 2020 después de la temporada robinson cano queda suspendido para la próxima temporada que fuera del 2021 debido a las sustancias prohibidas otra vez muchos periodistas muchos periodistas dijeron robinson cano ya no es un pelotero robinson cano debe retirarse ya él no tiene que estar volviendo a jugar en grandes ligas que se vaya para otra liga que esto que lo otro ya robinson cano no es un pelotero un pelotero digno de admirar esas dos suspensiones un gran futuro en el salón de la fama y viene a destruir su carrera por completo ya en esta segunda suspensión que esto no es un sin número de cosas destruyó su carrera por completo vamos a decir el proceso que tuvo después de la segunda suspensión robinson cano queda suspendido para la próxima temporada que fue la del 2021 y ya en el 2020 fue que se hizo el anuncio de que quedó suspendido para la próxima temporada y esa próxima temporada fue la del 2021 este robinson cano suspendido para la temporada por completa la próxima temporada 2022 llega a robinson cano pero que sucede está francisco lindor en la franquicia firmó un contrato por encima de los 300 millones de dólares con el equipo de los metros de nueva york y las cosas ahí se fueron complicándose para robinson cano porque está francisco lindor un jugador más joven un jugador ya un gran talento que tiene francisco lindor puede jugar de segunda base señor stop esas dos posiciones francisco lindor un gran pelotero que no le fue bien en el 2021 pero está mejorando esta temporada se ha visto muy bien francisco lindor que ha ido mejorando ya con su nuevo equipo de los metros de nueva york y eso es digno de amerar a francisco lindor ee hicieron algunos cambios ee algunos cambios de la franquicia nuevos jugadores se integraron entraron Matt Scherzer entraron a Stanley Marte y un sin número de jugadores más ee nuevos que están actualmente en la franquicia de los metros de nueva york ee ee Robinson cano no tuvo un buen inicio de temporada bateando por un promedio por debajo de 200 ee apenas un home run el había conectado con el equipo de los metros de nueva york un OPS por debajo de 500 ee ee Robinson cano no ha hecho nada esta temporada ee el equipo de los metros de nueva york lo dejan libre adiós Robinson cano de los metros de nueva york y queda en la agencia libre claro parte del contrato el equipo de los metros de nueva york tiene que hacerse cargo de pagarle ese contrato que él ya tenía con el equipo pero que sucede los padres de san diego adquieren a Robinson cano lo firma ven Robinson a la franquicia padre de san diego bienvenido ee 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 muchas gente se cuestionaron que hace Robinson cano de los padres de san diego yo hasta mismo me lo pregunté Robinson cano de los padres de san diego si no si no tiene un buen rendimiento lo van a sacar del equipo y así fue ee lamentablemente a Robinson cano ni siquiera ni un mes estuvo con el equipo de los padres de san diego y quedo ee despedido fue despedido por parte del equipo de los padres de san diego y quedo en la agencia libre y es lamentablemente el caso de Robinson cano sus estadísticas en esta temporada regular setenta y cuatro turnos salvaste setenta y cuatro un promedio de ciento cuarenta y nueve un home run cuatro carreras remolcadas y un OPS de puntos de trescientos setenta y uno esos son estadísticas de un veterano estelar en grandes ligas no ee es lamentablemente el caso de Robinson cano y puede dar más de ahí pero ya la carrera de Robinson cano ya llegó a su fin señores esos fanáticos verdad están diciendo ay va a volver Robinson cano va a conectar tantos sonrones que esto por lo tanto huepa huepa ajá ustedes van a celebrar que Robinson cano haya vuelto a las grandes ligas ya él no aporta nada Robinson cano no aporta nada ni que aunque llegue a los cuatrocientos home runes ni que llegue a dos mil carreras remolcadas ni aunque tenga un promedio de trescientos de por vida aunque él sea el mejor segundo uno de los mejores segunda base de todos los tiempos de grandes ligas uno de los mejores porque hay muchos que están por encima de él por él es uno de los mejores de todos los tiempos de grandes ligas pero ya eso se quedó ahí esas dos suspensiones se quedó ahí oye desde la primera suspensión adiós salón de la fama así que lamentablemente el caso de Robinson cano y nomar mazara fue subido por parte del equipo y nomar mazara va a estar sustituyendo a Robinson cano lo más seguro que lo pongan de bateador designado porque nomar mazara no juega la segunda base él es surdo él no juega posiciones del cuadro al menos que lo pongan en primera base pero en primera base está obviamente Luke Boyd y está Eric Hosmer obviamente no lo van a poner en la primera base obviamente él es outfielder y puede jugar descender fielder y rey fielder pero es lo más probable que lo pongan de bateador designado a nomar mazara así que señores lamentablemente el caso de Robinson cano mi opinión es de que su carrera ya había llegado a su fin no llegó ahora ya había llegado hace rato su fin si él no hubiese regresado a las grandes ligas su carrera ya estaba terminada y destruida por completo y muchos van a decir Rafael pero porque están así porque está diciendo que Robinson cano destruyó su carrera ¿por qué? porque tú estás diciendo que Robinson cano ya con esas dos subvenciones destruyó su carrera y desde la primera también es que es algo lógico señores muchos se van a preguntar por qué yo estoy hablando de esta manera no de esta manera sino que estoy diciendo mi opinión es mi opinión y si ustedes tienen otra opinión yo se la respeto claro todo el mundo piensa diferente los seres humanos tenemos diferentes opiniones tenemos derecho de decir una opinión fulano tiene una opinión fulano piensa de otra manera yo pienso de otra las opiniones se respetan claro yo no estoy diciendo con esto que Robinson cano no fue un buen pelotero en las grandes ligas con estas dos subvenciones Robinson ganó hizo demasiados logros fue en vp en el 2017 en el juego de estrellas ganó un anillo con los Yankees de Nueva York ganó guantes de oro en su carrera en las grandes ligas fue en vp en el Clásico Mundial del 2013 cuando la República Dominicana ganó el Clásico Mundial y un sin número de logros que ha logrado Robinson ganó eso no se quita esos logros no se quita eso se aplaude y todo que tuvo un promedio de 300 de por vida con el todo más de 300 ronrones que tuvo más de 1300 carreras remolcadas de por vida y un OPS de puntos 840 de por vida eso yo lo admito que él fue un buen segunda base un buen pelotero en grandes ligas ahora con estas dos subvenciones su carrera llegó a su fin así que esta es la información sobre si la carrera de Robinson cano llegó a su fin en las grandes ligas así que espero que les haya gustado este contenido les invito a que se suscriban al canal y que activen la campanita de las notificaciones para que este canal de YouTube contene un largo crecimiento y no olviden seguirnos en la red social de Instagram como acaba Rafael Espina en los deportes así que nos reencontramos en una próxima entrega de deportiva ¡Gracias! 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 Un saludo ¡Gracias!